Nothing but the blood of Jesus ¿De tu usuario, de tu correo electrónico o de tu celular? ¿Verdad que es incómodo? Bueno, como seres humanos muchas veces tendemos a olvidar cosas, fechas, detalles Pero tenemos un Dios que no olvida Y es más, no solo es un Dios que no olvida lo que aconteció Sino es un Dios que conoce el futuro y podemos confiar en él El versículo de memoria esta semana se encuentra en Daniel capítulo 2 versículo 20 Donde nos dice Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos Porque suyos son el poder y la sabiduría Vamos a la segunda parte, a la parte de explora Debemos recordar que este capítulo 2 es un capítulo muy importante Porque sienta las bases de lo que será el desarrollo futuro De las profecías que encontramos en este libro de Daniel El estudio de esta semana podemos resumirlo en tres puntos importantes En primer lugar Dios comunica En segundo lugar Dios revela Y en tercer lugar Dios reina Vamos al primer punto, Dios comunica Al principio del capítulo encontramos a Nabucodonosor teniendo un sueño Y es interesante porque cuando leemos en números capítulo 12 versículo 6 Nos dice que el Señor se manifiesta en visión y en sueños a sus profetas Y aquí en el capítulo 2 encontramos que no solamente a sus profetas Sino también en este caso a personas que no eran del pueblo de Dios Debemos entender algo Dios no solo se comunica con su pueblo Cuando Dios desea también puede mandar un mensaje Y comunicarse con personas que no sean del pueblo de Dios En segundo lugar Para los paganos Los sueños eran algo muy importante Muy significativo Era un mensaje divino Un mensaje del más allá Que tenía una importancia muy relevante para ellos Y por eso debían entender el significado del sueño Si los sueños eran importantes Dios utilizó los sueños para enviar un mensaje a Nabucodonosor Muchas veces Dios utiliza los medios que nosotros consideramos importantes Para llamar nuestra atención Bueno, en segundo lugar Dios no solo se comunicó con Nabucodonosor Sino que Dios también respondió al llamado de Daniel Encontramos que Daniel realiza dos tipos de oraciones Lo estudiamos en la semana La primera oración fue de súplica Buscar a Dios Y pedirle que pueda revelarle el sueño Y su interpretación De esta manera salvar la vida de él Y de los demás adivinos Y los demás astrólogos Y los demás magos que estaban en la corte de rey Porque todos habían sido amenazados de muerte Y el segundo tipo de oración que encontramos aquí Es una oración de gratitud Una oración de alabanza Una oración que da gloria a Dios Así que también nos deja esta enseñanza De hacer oraciones de súplica Pero también ser agradecidos Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros Bueno, Dios se comunica En segundo lugar Dios revela Dios revela su voluntad En Daniel 2.28 Leemos Pero hay un Dios en los cielos El cual revela los misterios Y él ha hecho saber al rey Lo que ha de acontecer en los postreros días O en el fin del tiempo Dios es un Dios que revela Es un Dios que no desea que estemos a oscuras Sino que veamos el futuro con esperanza Veamos el futuro con claridad Sabiendo y confiando de que Dios es fiel a su palabra En primer lugar La profecía que encontramos en Daniel capítulo 2 De esta estatua Es una profecía apocalíptica ¿Y qué tiene que ver una profecía apocalíptica? Es decir, es una profecía cuyo cumplimiento se va a dar de manera inequívoca Es sí o sí No está condicionada a algo En segundo lugar Cuando nosotros observamos la evolución de los metales Del oro hasta el barro con hierro Vemos que se van degradando Van perdiendo su valor Y esto también nos deja un mensaje De que la humanidad en lugar de evolucionar Como muchos dicen Cada día pues está peor La moral y los valores están invirtiéndose Y el ser humano en lugar de tener un desarrollo integral Pues vemos que cada vez está peor la situación Sobre todo moral del ser humano Y en tercer lugar Esta profecía proporciona el esquema profético general Del cual las demás profecías irán ampliando en detalles En ciertos periodos de tiempo Vamos a ver un poquito adelante La interpretación solo a manera de repaso nada más Vemos nosotros La cabeza de oro significaba El reino de Babilonia El 605 al 539 a.C. El oro es una característica peculiar Del reino babilónico Pues había abundancia de oro Como lo dice Isaías y Jeremías Con las citas que tenemos aquí en pantalla También encontramos el segundo reino Es el reino de Medo Persia Caracterizado por el uso de plata En algún sentido comercial Un sentido tributario Y su periodo fue del 539 al 331 a.C. Luego sigue Grecia Y este caracterizado por el metal de bronce Con un periodo del 331 a.C. Al 168 a.C. Un historiador llamado Herodoto Hablaba del ejército de los griegos Como hombres de bronce Ahí la característica del bronce Ligado al reino de Grecia En cuarto lugar Encontramos a Roma Del 168 a.C. Al 476 d.C. Este imperio Caracterizado en esta ocasión Con el metal del hierro Pues fue fuerte En gran manera Uno de los imperios más grandes Si no fue el más grande De todos en expansión Y no solamente por su fuerza militar Sino también por su fuerza política Y finalmente encontramos En los pies El hierro y el barro Mezclados Hablando de la Europa Hasta la venida de Cristo Una Europa que intentará Aliarse Unirse Pero esas uniones Y alianzas humanas Siempre van a ser muy débiles Nunca van a ser sólidas Como el hierro no se mezcla Con el barro De la misma manera Esas uniones No van a ser Del todo Estables Siempre va a haber Inestabilidad Bueno Vamos a la tercera parte Quizá la más importante Y el mensaje De El capítulo 2 De Daniel Dios Reina ¿Quién es esa piedra? Cuando leemos Deuteronomio Salmos 1 Pedro 2.4 Efesios 2.20 Está hablando de Dios Está hablando de Cristo Está hablando de Dios De manera que Él reina De manera que Él gobierna Y el evento que nos apunta A esta profecía Es a la segunda venida De Cristo En la lección En la página 32 Nosotros leemos que dice La metáfora de la roca A menudo simboliza a Dios Y la piedra también puede ser Una representación del Mesías Por consiguiente No hay nada más apropiado Que la figura de una piedra Para simbolizar El establecimiento De reino eterno De Dios Una piedra No cortada por mano Hablando que no es De procedencia humana Sino de procedencia divina Finalmente hace un gran monte Y cubre toda la tierra Bueno Esta es la profecía Que hemos estudiado En esta semana Y quizá tenemos aquí Alguna cita Que nos puede llevar A la reflexión Esto encontramos En Profetas y Reyes Página 367 En la historia En la historia de las naciones El que estudia La palabra de Dios Puede contemplar El cumplimiento literal De la profecía divina Babilonia Al fin quebrantada Desapareció Porque en tiempo De prosperidad Sus gobernantes Se habían considerado Independientes de Dios Y habían atribuido La gloria de su reino A las hazañas Humanos Trágica Suerte de Babilonia Pero es una historia Que se repite De manera Puede ser general Con los estados Gobiernos Pero también de manera Particular Con cada ser humano Cuando atribuyes La gloria De tus éxitos A tu fuerza A tu capacidad A tu inteligencia A tu estrategia A tu astucia Y en lugar De dar gloria A Dios Y humillarte Delante de Él Te enorgulleces Pues es el primer paso Para la caída Fue el triste Destino de Babilonia Y los gobiernos Y los imperios Que siguieron Bueno Algunas preguntas Para reflexionar Dios conoce Hasta nuestros pensamientos Más íntimos Tú puedes leer Salmo 26 2 Y lo encontramos En la historia De Nabucodonosor Dios le reveló A Daniel No solo Lo que Nabucodonosor Soñó Sino Le reveló Inclusive Que pensamientos Tenían Nabucodonosor Antes de quedarse Dormido Dios conoce Si Dios conoce Mis pensamientos Qué tan importante Es saber que Dios Conoce mis pensamientos Y si es así Para qué orar Si Dios ya sabe Es una pregunta Que dejamos abierta Para que tú puedas Debatir en clase Puedas tener Un momento de reflexión En segundo lugar Qué tipo de desafío Enfrento actualmente Que requiere De la sabiduría divina Lo que hizo Daniel Fue muy prudente Él pidió Sabiduría A Dios Será que el día de hoy Estamos enfrentando Alguna situación En la que más Que conocimiento Humano Más que Algún Repaso De teorías O consultar A algún amigo Necesitamos Doblar Nuestras rodillas Y pedir sabiduría divina Bueno Entonces Si tienes algún caso Que requieran De la intervención divina Pues pide sabiduría Como dice Santiago Capítulo 1 Versículo 5 Si nos falta sabiduría Pues pídala a Dios Y finalmente Vamos a la parte De crea Algunas Algunas actividades Para desafiarnos En primer lugar Quiero animarte A que puedas Prepararte Desde ya Para los 10 días De oración Del 6 al 15 de febrero Van a ser 10 días De oración Del todo especial Con un énfasis Remarcado En rescatar Aquellas personas Que un día Se fueron De nuestra iglesia Así que participa Así como Daniel Oró Para que Dios Pueda Intervenir Y poder Tener La revelación Del sueño Nosotros vamos a orar 10 días También para que Dios Nos ayude Nos dé sabiduría Y también nos dé amor Por aquellos que se han alejado En segundo lugar Practica los tipos de oración Que hemos encontrado En el capítulo 2 de Daniel Una oración de súplica De humillársela ante Dios Y también una oración De gratitud Es bueno Ser agradecidos con Dios Por todo lo que nos da Y finalmente Decide Dar estudios bíblicos A un amigo Familiar Comparte a Jesús Con alguien Que lo necesita Seamos esperanza Para los demás Seamos de bendición Para quienes Nos rodean Bueno Este ha sido El repaso De la lección De Escuela Sabática Esta semana Espero que te haya gustado Todos seguimos conectados Una hermosa lección La que estamos estudiando En este trimestre Y bueno Si deseas la presentación En PPT O en modo Prezi Pues estamos dejando El link para descargar Aquí en el video Lo puedes descargar Compartir Y espero que sea De mucha utilidad Que Dios te bendiga Y que sigamos estudiando Todos los días La palabra de Dios Fortaleciendo nuestra fe Y compartiendo con los demás Muchas gracias A Él la gloria Es para siempre Es todo por Él Todo por Él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!